Si tu casa fuera a carcel Y tú fueras mi carcelera Si tu casa fuera a carcel Y tú fueras mi carcelera Durante toda la vida De tu casa no saliera Durante toda la vida De tu casa no saliera Cuando me encuentro en la calle Agacho la vista al suelo Cuando me encuentro en la calle Agacho la vista al suelo Beso la tierra que pisa Y con esto me consuelo Beso la tierra que pisa Y con esto me consuelo Tres veces fui a la iglesia Tres veces a consultar Tres veces fui a la iglesia Tres veces a consultar Tres veces me dijo el cura Contigo me he de casar Tres veces me dijo el cura Contigo me he de casar Y con esto me he de casar Tres veces me he de casar ¡Gracias! Mujer ingrata, sin corazón, me has engañado sin tenerme compasión Mujer ingrata, sin corazón, me has engañado sin tenerme compasión Yo te quería, fuiste sin fiel, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida y fiel Yo te quería, fuiste sin fiel, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida y fiel Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba y pobre de mí Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba y pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida y fiel Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida y fiel Música Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba y pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré, tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida y fiel Te vas, te vas mi amor Te vas para no volver Te vas, te vas mi amor Te vas para no volver La pena que me dejaste en mi alma Es una pena tan cruel La pena que me dejaste en mi alma Es una pena tan cruel Solo te pido, amorcito Que no te olvides de mí Solo te pido, amorcito Que no te olvides de mí Yo esperaré Yo esperaré Y lloraré Hasta que tú regreses Yo esperaré Y lloraré Hasta que tú regreses Música Música Solo te pido, amorcito Solo te pido, amorcito Que no te olvides de mí Solo te pido, amorcito Que no te olvides de mí Yo esperaré Y lloraré Hasta que tú regreses Yo esperaré Y lloraré Hasta que tú regreses Música Yo esperaré Y lloraré Hasta que tú regreses Yo esperaré Y lloraré Hasta que tú regreses Música Música Si quieres marcharte Vete Donde no te vean vosotros Si hay un nuevo amor Vete Si te vas Esperándonos más Si quieres marcharte Vete Donde no te vean mis ojos Si hay un nuevo amor Vete Si te vas Esperándonos más Música Pero tus caricias Pero tus caricias Fueron Como falsas mujeres Cuando me besabas Cuando me abrazabas Diciendo que tú Me amabas Lindo fue amarte Lindo fue quererte Y no lo niego No lo niego Cuando en mis brazos Siempre me decías Que en la vida Sería tu amante Música Lindo fue quererte Lindo sucedo Digo conto del alma Porque es la tierra Más linda y sinigual Lindo ser Digo conto del alma Porque es la tierra Más linda y sinigual Porque es la tierra De amor Que mis recuerdos dejó Mis bellas guambras Quien me olvidaré Porque es la tierra De amor Que mis recuerdos dejó Mis bellas guambras Quien me olvidaré Lindas mujeres muy buenas existen Que con el alma dan su corazón Lindas mujeres muy buenas existen Que con el alma dan su corazón Lindo salcedo yo siempre recuerdo Feliz el día que no olvidaré A esta tierra que siempre recuerdo Salcedo lindo siempre te evocaré A esta tierra que siempre recuerdo Salcedo lindo siempre te evocaré Lindas mujeres muy buenas existen Que con el alma dan su corazón Lindas mujeres muy buenas existen Que con el alma dan su corazón Lindo salcedo yo siempre recuerdo Feliz el día que no olvidaré A esta tierra que siempre recuerdo Salcedo lindo siempre te evocaré A esta tierra que siempre recuerdo Salcedo lindo siempre te evocaré Que linda es mi madre querida Emblema y poema de amor Caricia de Dios en mi vida Consuelo y perfume de flor Caricia de Dios en mi vida Consuelo y perfume de flor Si el cielo se luce de estrellas De olor a de luna y de sol La tierra ostenta de flechas Que todo es mi alma de Dios Que habita en mi madre querida A lo más en su corazón Que habita en mi madre querida A lo más en su corazón Si el cielo se luce de estrellas De olor a de luna y de sol La tierra ostenta de flechas Virtudes de un alma de Dios Que habita en mi madre querida A lo más en su corazón Que habita en mi madre querida A lo más en su corazón Traguito de caña blanca Y corcito de mi tierra Que alegra nuestra fiestita En la costa y en la sierra Contigo a mi madre querida Un día de carnaval Por eso te vivo a él Sabiendo que me haces mal Por eso te vivo a él Sabiendo que me haces mal Tu pureza nunca daña Al que Dios sabe beber Porque eres de pura caña Enero sí como ayer No digas de inspiración Que aplacas todo el dolor Que lleva en el corazón El hombre del Ecuador Que lleva en el corazón El hombre del Ecuador A Dios amor ya nunca más Volver a verte Por eso yo no amargamente Hasta que vuelva Es el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Es el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Juro mi vida Que no hay muerte de olvidarte A llorando siempre espero tu regreso Juro mi vida Que no hay muerte de olvidarte A llorando siempre espero tu regreso Mi noche solo insomnio Me las paso Pensando en separarme de tu amor Esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón Esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón A Dios amor ya nunca más Volver a verte Por eso yo no amargamente Hasta que vuelva Es el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Es el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Agrupación Los medidas Juro mi vida Que no hay muerte de olvidarte A llorando siempre espero tu regreso Juro mi vida Juro mi vida Que no hay muerte de olvidarte A llorando siempre espero tu regreso Mi noche solo insomnio Me las paso Pensando en separarme de tu amor Esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón Esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo Empre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo Empre tanto licor Tan solo tú sabes si trata Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes si trata Tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora venía a conocerte Después de quererte malvada mujer? ¿En qué hora venía a conocerte Después de quererte malvada mujer? E stabbed con quien te lo h Accesso Y le daba en slaj% Simple DME Si te traje malvada mujer Tal vez ve ondan Si te traje malvada cuales ya que era Azteca Mas con la inmigración También va a desa Úcaro Actual Si te traje malvada maneja aciones y Cauchas Ya En glory Entna O гор